y el robo de la mano pero dicen que sí que no lo llevaste porque yo anterior lo hacía y ahora que no lo estoy haciendo no sé qué no está haciendo pero tú admite que sí que antes lo hacía antes yo lo hacía pero ya no lo estoy haciendo y este ahora no es donde estaba en ese momento no sé dónde yo podía estar no 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 yo no estoy rompiendo bancas también